Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por acompañarme en este nuevo video. En el día de hoy tenemos tres ideas muy vistosas para decorar el grindis de año nuevo. Son ideas que puedes recrear fácilmente para sorprender a tus invitados en esta celebración de año nuevo. Para la primera idea vamos a utilizar estos lentes que tienen un letrero que dice Feliz Año Nuevo en color dorado. También vamos a utilizar esta guirnalda de papel de color rojo que compré el año pasado. Además vamos a ocupar esta bandeja redonda de color dorado comprada hace varios años en Ikea. Unos tramos con frutitas doradas, bolas o esferas navideñas doradas, escarchadas. Una botella que tiene en la tapa un papel de color rojo y cuatro copas de un estilo sencillo. Estos son materiales que yo ya tenía hace tiempo en la casa. Te recomiendo que utilices cosas que ya tengas en tu casa para que evites comprar haciendo gastos innecesarios porque la idea de esto es divertirnos. Aquí podemos ver en detalles el resultado de la primera idea donde se destaca el contraste de los accesorios rojos con los accesorios dorados. La combinación de estos dos colores es muy alegre y festiva y adecuada para la ocasión. Si te está gustando el contenido de este video te pido que me dejes un like que es algo que a mí me ayudaría mucho. Para la segunda idea vamos a utilizar unos lentes que dicen feliz año nuevo pero esta vez en color rojo con detalles de brillo. Unos candelabros en madera de tamaños diferentes, dos velas de color rojo navideño, una coronita con frutitas rojas, hojas verde y conos de pino. Una base de madera para subir la botella, unos ramitos con frutitas rojos y dos copas. Además de la botella de nuestra bebida favorita y un plato base que está hecho en fibra natural con detalles de rojo en el borde lo cual le da un aspecto rústico a esta decoración. Quise hacer esta segunda idea con un estilo más bien rústico y orgánico totalmente diferente a la primera idea para que así ustedes tengan varias opciones. Y aquí podemos ver el resultado de esta segunda idea que es un tanto más informal y orgánico con detalles naturales como son la madera de los candelabros y las fibras naturales de la que está hecho el plato base que nos sirve de bandeja. Hazme saber en tu comentario si te gusta este estilo más informal y orgánico para decorar el brindis de año nuevo. Si te está gustando el contenido de este video, compártelo con familiares y amigos para que así podamos llegar a más personas. Para la tercera idea vamos a utilizar velas doradas, ramos con frutitas doradas, bolas doradas escarchadas, unas copas delgadas, una bebida con detalles en dorado y rojo. La bandeja dorada que compré en Ikea hace mucho y este gorro que dice feliz año nuevo que está hecho en color negro y dorado y que lo compré el año pasado. Por último unos porta velas en color negro. Aquí podemos ver el resultado de esta tercera idea que es un poco más sofisticado y elegante por la combinación de colores de negro y dorado. Esta idea con el uso del gorro que dice feliz año nuevo es mucho más alegre y festiva a la vez que elegante. Como ves puedes crear un brindis de año nuevo, diferente, original y divertido que llame la atención de los invitados. Todo esto sin incurrir en gastos innecesarios sino utilizando cosas que ya tienes en tu casa. Así hemos llegado al final del video del día de hoy que espero les haya inspirado a decorar su brindis de año nuevo de una manera muy original, divertida y festiva. Les agradezco mucho todo su apoyo y deseo que este 2024 les llegue cargado de bendiciones y momentos de alegría y unión familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!